Música El suelo en cuadro, el mando de los ojos de la tierra Soy derechada, el famoso Peñarrenco Alegría de la banda, salpicada con sus estrellas Y en la tela, de tesor y de carbón Hace 120 años el carro cabrón Inés lo trajo al mundo Encuentro de las sábanas con los colores del sol y el petróleo En la villa Peñarol lo acudió el pueblo El pueblo peñarolense que se transformó desde el primer minuto de vida En un volcán de incontenible pasión incendio En 1900 fue pilar decisivo para organizar el fútbol Fue peñarolense aquel Mr. Chater Primer presidente de la asociación urbana Siempre fue grande Enriqueciéndose con las conquistas que sus hombres Alcanzaron en las canchas Campeón un rico en 1905 Sin goles en contra Y con todos los partidos ganados En 1910 La celeste nació de la mano de José Luis I El mismo resto que 16 años después le convirtió en un inolvidable a Zamora El invencible golero español Peñarol se hizo mancha en la discusión de los hermanos Escarola Piñón de amarillo y negro Los cuatro títulos de Uruguay campeón del mundo Y los guíos de campeonato sudamericanos De la camiseta color cielo Fue el primer campeón uruguayo del profesionalismo en 1932 El tigre yuno dejó colgada la pelota en el arco rompiendo el invicto del golero nacional en un plazo Fue aplastante más de la injusta en 1949 Ganando los tres canteratos de ese año Ese año Los jugadores de nacional No salieron a disfrutar el cil Y en 1987 Fue el único club de la historia En ganar la final de la Copa Con ocho jugadores sabonineros Contra los once El clásico de la mañana Y ahora se va a la carrera Cabrera Cagrera Y ahora se va a la antóloga Otra vez para cabrera ¡Está! ¡Tenado! El contado Gastón Buenfi Y Washington Cantal Abrieron para nuestros clubes Las puertas del centro del mundo Y otra vez Peñarol estuvo al frente En 1960 Fue el primer campeón de la Copa Libertadores de América Al año siguiente En el paulista Pacarimbú El Pepe Sacía rompió la red del arco de Palmeiras Y Peñarol fue el primer bicampeón de la Libertadores Ese mismo año 1961 Es inmortal Dando cátedra Frente al Benfica de Eusebio Peñarol fue el primer club de América del Sur que se consagró campeón del mundo de clima. La diadera que me había visto en el primer trimestre de oro entre 1958 y 1962 escribieron otra intercedera página de gloria en 1966.